les quiero enseñar como yo con un modelo que me dio una clienta que tiene un corte diferente de manga les voy a sacar otro modelo fíjense que tiene este corte acá y lo voy a hacer con el corte tradicional que es normalmente siempre hacemos que es por acá entonces aquí ya lo que me toca es acomodar hacer el doblez y fijarme que quede en la orilla del papel marcó el cuello y el hombro en el hombro dejó como un espacio aproximadamente de un centímetro y medio respetando lo que es el espacio de la costura se me olvidó decirles que deben de doblar la franela y tratar de que coincidan las costuras lo mejor posible vez a que yo le colocó alfileres pero claro al principio lo hacía y ahorita no porque ya tengo experiencia pero si ustedes lo están haciendo por primera vez y no tiene mucha experiencia lo ideal sea es que ustedes utilicen alfileres a lo largo de toda la franela y coincidan en la costura de la sisa y también la que está en la parte de arriba del cuello entonces bueno aquí comienzo a marcar por toda la orillita con cuidado que no se me mueva la franela y así lo voy haciendo y esto es como les digo para tener una guía esto lo hago por todo el costado y también lo hago en el ruedo dejando el espacio de costura del ruedo no claro bueno ahora aquí lo que hago es marcar la sisa para que cuando monte el otro patrón que es el otro modelo este me sirva de guía bueno aquí tengo el otro patrón con el que me voy a guiar para sacar el modelo que necesito este yo lo había sacado anteriormente entonces lo que hago es marcar la sisa cuadro el patrón lo mejor posible y marcó la sisa y aquí me queda ya listo veo las diferencias entre un patrón y el otro ya por acá saqué la espalda lo que me toca es recortar todo lo que es la orilla y para trabajar mejor claro aquí lo que hago es acomodar de nuevo el patrón en las líneas para comparar lo que es el corte con el patrón pues con lo que estoy haciendo a ver si me quedó bien bueno aquí acomodo y me doy cuenta que me queda un poquito más largo en esta parte pero la clienta es de espalda un poco más ancha y yo prefiero que me sobre tela y prefiero cortar un poquito que cuando me sobra a que me voy a faltar tela y no me voy a alcanzar bueno y aquí bueno comparando con esta que es del corte que es el que necesito bueno aquí me voy hacia el ruedo para ver cómo como quedó y bueno le dejo exactamente el mismo espacio que tiene ya marcado lo que hago es extender las líneas y acomodarlo ya luego acá lo que hago es unir líneas lo que es en el costado ya la tenía marcada uno trate de hacer lo mejor posible pero es muy difícil copiar un patrón que te quede exactamente como la muestra pero si queda bastante parecido lo que la ahora aquí me toca hacer lo que es la parte del delantero y lo que hago es medir a posible bajarle como un centímetro un poquito más de un centímetro esta medida yo la hago al cálculo y mido comparo lo que es la espalda para que me quede igual y más o menos marco pero más o menos no marco y de allí parto para sacar lo que es el escote del frente me busco lo que es la franela la como de las costuras igual pero así que se vea el lado delantero coincide todas las costuras hasta las del frente acá también coincide estas costuras recuerden que pueden usar alfileres para los que no están muy prácticos ahí acomodo lo que es la parte de el hombro la colocó como estaba en la otra también del lado trasero y marcó el escote por ejemplo abajo lo dejo un poquito más arriba de la marca que tiene por si acaso no me quede muy escotado y fíjense que aquí marca y me quedó casi igual unos milímetros nada más se trato de que de unir líneas pues trato de unir todas las líneas y bueno aquí ya marque bueno yo hago este patronaje sencillo porque realmente esto no es para trabajar en masa no es para trabajar de forma industrial y no es un trabajo muy exigente y porque son telas sencillas en este caso lo que me queda esta parte como la parte delantera la que acabo de marcar pero las líneas que me quedan arriba que es el cuello y la la línea más arriba es me queda como la parte trasera en la parte de la sisa podemos reducir lo que es un poquito la sisa así si lo quieren en la parte delantera porque muchas veces bueno en la espalda es más ancha y la parte delantera es más corta entonces pero eso para el que quiera hacerla no realmente yo lo dejo así bueno y ahora les voy a mostrar cómo hago la manga lo primero es doblar y acomodarla bueno en este caso yo lo primero que hago es marcar lo que es la parte de la sisa la costura lo que es la manga y luego marcó lo que es la punta de la sisa ahora aquí me fijo por las costuras que estén del lado izquierdo no acomodo acomodo la manga lo mejor posible y ahí comienzo a marcar no por el donde va la costura ahí le dejo el espacio de costura también entonces voy haciendo líneas pequeñas y así poco a poco voy levantando con cuidado que no se me mueva la manga bueno tratar de que no se me mueva la manga de lo que es la posición de la costura esta es la técnica que yo utilizo para copiarme entonces después que yo la marco acomodo la manga y veo si lo hice bien por lo menos lo mejor posible entonces me doy cuenta de que aquí me falta un poquito de la línea entonces lo que hago es subirla estoy comparando y acomodo en este caso bueno por lo menos aquí ya bueno lo que hago es unir líneas y lo que es el largo de la manga yo lo voy a dejar largo y voy a comparar porque la clienta me dijo que lo quería un poco más largo de lo que quería entonces yo ahorita voy a recortar lo que es esta la manga para poder bueno aquí lo que hago es comparar para ver si me quedó lo más parecido posible a largo de lo que quiere la cliente entonces aquí dejo el espacio de costura que son 4 milímetros y 4 milímetros del otro lado entonces fíjense ustedes que aquí lo comparo y me quedaba bastante largo pero la clienta me dijo que la quería dos dedos más largo entonces yo lo dejo así y lo que le dejo un poquito más porque igualmente les digo siempre dejo un poco más por prefiero que me sobre y después acomodar y no que me vaya a faltar tela porque ya eso ya no tiene remedio cuando falta tela entonces bueno ya lo que me toca es cortar bueno ya lo que me queda es cortar el patrón y recuerden que se van a guiar por el doblez de la tela por acá ese es el doblez y después que ya ustedes tengan sus piezas ya cortadas lo que tienen que hacer es compararla con la muestra primero comienza con el ancho todo eso lo tienen que hacer con calma igual lo que es el largo no lo que es la sisa si les sobra un poquito corta también comparan el ruedo que es lo más parecido el largo del ruedo y bueno recuerden de suscribirse y darle me gusta bueno y espero que les haya gustado el vídeo